Música Dibujo y Barrio es una propuesta ganadora de la convocatoria para laboratorios de la Red de Galería Santa Fe un proyecto del Instituto Distrital de las Artes y D'Artis Música Para la CUN y la Escuela de Comunicaciones estos laboratorios experimentales son de gran importancia ya que docentes, estudiantes y el público en general comparten realmente un conocimiento que pueda ser parte de su formación integral Música Ha sido una experiencia diferente porque traía otra expectativa y los ejercicios han sido un poco de experimentación entonces se encuentran nuevos lenguajes para poder expresar todo lo que estamos pensando sobre la ciudad Música Bueno, para mi es algo novedoso realmente hablar de los barrios es algo que normalmente no se hace entonces intentar plasmar lo que pasa, lo que sucede en los barrios como que hace un tipo de introspección en cada persona y nos lleva a ver cosas que en la normalidad no vemos Música Nosotros hacemos parte de este proyecto ya que un docente investigador de la Escuela de Comunicaciones el que está dirigiendo este proyecto con toda la información que tenemos a nivel de esto van a quedar memorias y todos los procesos audiovisuales para que las personas en común o estudiantes de la corporación o cualquier público puedan recordar y vivir toda esa experiencia que le pueden servir a sus procesos de vida Música Música